Es que no se que me diras, a esta propuesta que te hago si tu quieres aceptar Y te vuelas hoy conmigo ma Dale deja el miedo atrás, que no hay nada malo en esto Y sé que te va a gustar, sé que te va a gustar bebé Y dale préndete cuando sientas que la noche se hizo pasajera Y en casa alguien porque espera, aferrate, quédate Sigue el procedimiento que esta noche imploró tu cuerpo Y dale enciéndete la luz a esa pared que yo estoy en llamas Y quiero un besarte lento Mi cuerpo me llama y a gritos reclama que aprovechemos el momento Yo sé que nada va a pasar, nadie de esto se va a enterar Tú y yo en la habitación, jugando a ser amantes en la condición Yo sé que nada va a pasar, nadie de esto se va a enterar Tú y yo en la habitación, jugando a ser amantes en la condición Dale muñeca, yo sé que tú te tientas y su amor no te alimenta Y conmigo te calientas, dale no pienses, vamos a romper discoteca Que tu marido trabaja y de eso no se dará cuenta Sé lo que tú quieres hoy, no puedes disimular Se te nota en la boca que por mí te vuelves loca y conmigo te quieres volar Sé lo que tú quieres hoy, no puedes disimular Se te nota en la boca que por mí te vuelves loca y conmigo te quieres volar Y dale préndete cuando sientas que la noche se hizo pasajera Y en casa alguien por ti espera Aférrate, quédate, sigue el procedimiento que esta noche exploró tu cuerpo Y dale, enciéndete, las luces apagas que yo estoy en llamas Y quiero besarte lento Tu cuerpo me llama y al grito reclamo a que aprovechemos el momento Es que no sé qué me dirás Esta propuesta que te hago si tú quieres aceptar Y te vuelas hoy conmigo, ma Dale, deja el miedo atrás Que no hay nada malo en esto, no Sé que te va a gustar Sé que te va a gustar, bebé Hey mami, tú sabes quién es This is the rudas baby El mutante, el mutante Desde alto, voltajerrecruz.com That's why Y Mekki El de la música real Subiendo el nivel musical Y quién más This is the rudas baby Aprovechemos el momento Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.